Durante casi todo el año anterior se ejecutó en el municipio de Sonzón el Plan Maestro de Alcantarillado en su segunda etapa. Un proyecto, Natalia, de suma importancia y necesario, donde fueron cambiados aproximadamente 8 kilómetros de tubería que conducen aguas residuales y aguas lluvias. No obstante, en varias ocasiones los contratistas afirmaron a nuestros medios de comunicación que dejarían las calles en las mismas condiciones en las cuales fueron encontradas. La realidad es que la mayoría se encuentran actualmente en condiciones intransitables, además de las afectaciones en verano con el polvo y en invierno con el pantano, Natalia. Así es, Dairos, Sonzón TV Noticias habló con algunos de los afectados y el alcalde municipal para saber qué se va a hacer respecto a este tema. Los habitantes de algunas de las cuadras intervenidas, con los cuales habló Sonzón TV, referencia a las molestias que el verano de las últimas semanas ha ocasionado, entre otras, afectaciones. El alcantarillado, ¿cuánto tiempo llevaba ese alcantarillado? Estaba muy podrido y vea que ese alcantarillado quedó muy bonito y muy bueno. Ahí el detalle fue que nos dejaron la calle muy rota y los ingenieros dijeron que eso, según el proyecto que habían tenido, lo habían tapado, pero como que hasta ahora no lo han tapado. Esa calle es muy intransitada, entonces los carros pasan por ahí diariamente, en vez de pasar por la avenida, que está mejor, pasan es por ahí. No sé por qué pasan por ahí, sea por la bomba que es donde tanquean y voltean ahí y todos los carros zampan es por ahí. Y claro, y tal vez la vibración desajusta un poquito las casas y el polvo, eso es tremendo. De pronto, claro, que con este invierno ya emparé, ya es más pantano. Sí, en cuanto a la obra, pues era muy necesario porque es la ampliación de las redes del alcantarillado, que hacía falta. En ese sentido, muy bueno. Pero hay que ver el estado en que está esta vía en este momento, pues como nos la dejaron. Porque por acá es una vía muy importante después de la séptima y de la sexta. Por acá pasa mucho carro, porque muchas veces hay mucha congestión en la séptima, entonces todos los carros se vienen por acá, por acá en todos los vehículos. Entonces el problema es que el polvo y toda esa cuestión, por ejemplo en mi casa yo tuve que colocar cinta de enmascarar en todas las rendijas, porque el polvo no se está invadiendo, lo mismo que en la puerta principal, tuve que colocar unos plásticos ahí para protegerla. Y esperemos que la administración consiga los recursos, los recursos para que se nos dé como el parcheo, sobre todo a esta cuadra que es la más importante. Referente al tema del parcheo de las vías intervenidas, el ingeniero residente manifestó a Sonson TV y al programa institucional de la administración anterior que las cuadras donde se realizará la reposición de alcantarillado se dejarían en las condiciones en las que estaban. Claro que sí, yo creo que en este momento en el municipio, y se nos lo han manifestado en muchas ocasiones durante estos tres meses que hemos estado con la intervención, es el tema de la movilidad y el tema de la pavimentación de las brechas que tenemos. Nosotros pues dentro del contrato tenemos unos ítems de garantía para después de que nosotros terminemos los trabajos de lleno y compactación, nosotros poder dejar la vía como estaba, o sea en las condiciones que estaba, en las condiciones de transitabilidad. Si hay entonces que la vía estaba en concreto rígido, entonces después nosotros volver a colocar ese concreto rígido y dejarlo en las mejores condiciones que la encontramos. Ya después viene entonces la pavimentación de estos sectores, más que todo donde encontramos pavimento, porque hemos encontrado algunas cuadras que son en terreno natural, esas cuadras en terreno natural se dejan así. Las que tenemos entonces con el tema de pavimento las vamos a dejar como las encontramos también, entonces si es en pavimento rígido, que es en concreto, o si es en pavimento flexible, que es el pavimento que tenemos por el lado de la subestación. Por su parte, la interventoría de la obra manifiesta igualmente que las vías intervenidas se dejarían en el estado en que se encontraron. Igual otro tema que seguramente les va a interesar es con relación a lo del reparcheo. Entonces, el proyecto, nuestro objeto es la reposición del alcantarillado, pero obviamente se tiene que dejar las calles en las mismas condiciones en las que estaban inicialmente, por lo cual se garantiza por lo menos el reparcheo de la zanja principal y de las redes domiciliarias. Nuestro proyecto no es hacer pavimentación completa porque el objeto es el alcantarillado, pero sí garantizamos dejar las calles en las mismas condiciones. El alcalde Edwin Montes, que recibió la obra en las actuales condiciones, brinda las siguientes declaraciones referentes al contrato del plan maestro de alcantarillado. Lo que pasa es que de alguna manera también se amplió un poco la cobertura en términos de acueducto y alcantarillado. Inclusive se hizo más de lo que se pensaba hacer. Sin embargo, por supuesto, lo que la gente espera es que se le cambie el alcantarillado, pero que también se pavimente. Se ha avanzado un poco en eso, se están construyendo otras con dinero justamente de regalías. Esperamos que ya en los próximos días termine ese proyecto, pero van a quedar faltando muchas cuadradas por pavimentar. Y yo lo que quiero hacer es propositivo y buscar mecanismos que nos permitan pavimentar esas cuadras que ya van a quedar con el alcantarillado repuesto, que es importante. No es lo mismo yo tirar cemento por tirar y después tener que dañar. Ya está repuesto, ahora sí podemos con tranquilidad pavimentar. Pues hay una situación que yo estaba evaluando o que he estado evaluando en las últimas semanas y es si no tenemos el recurso completo para pavimentar por medio de un contratista, que sale costoso, entonces vamos a buscar otras alternativas. Una de las alternativas que yo planteo es, gestionamos el cemento, o sea con Argos, con algunas de las empresas que tenemos en el Magdalena Medio, o miramos como con recursos propios también compramos algo, compramos varilla, ponemos la mano de obra calificada y hacemos convites con la comunidad para pavimentar entonces algunas calles. Es una posibilidad queda de hacerlo con la misma gente y buscar que quede bien hecho y que se solucione el problema porque es complejo. Otra posible solución, según lo manifiesta el mandatario local, es pensar en un préstamo para la adquisición de recursos con el fin de pavimentar las cuadras intervenidas. Pero ya en estos días nosotros tuvimos una reunión con el señor alcalde y él muy amablemente nos encontró una solución, que iba a pedir unas colaboraciones para que entre todos hagamos como un convite y podamos pavimentar esas calles, que es muy buena idea. Y él nos dijo que eso, de acuerdo a eso, si se haría bien eso, ya lo hacía con otras partes donde también quedó muy malo. Y a mí me parece que fue una solución buena de parte del señor alcalde. Esperamos que el señor alcalde nos cumpla con... Yo sé que el señor alcalde va a cumplir con eso, que nos va a encontrar la solución para la cuestión de pavimentar las calles, porque él nos dijo que nos iba a pavimentar las tres calles que dañara. Y entonces para que el señor alcalde nos colabore, así tal como nos hizo la propuesta. Hacer un llamado a la administración, pues no sé, creo que no debe tener los recursos en este momento, pero sí que de pronto nos tenga en cuenta lo más pronto posible para que se nos tenga en cuenta para darle el mantenimiento a esta vía, que es una de las más importantes. Ante las posibles soluciones que brinda el alcalde a las comunidades afectadas, queda cierta tranquilidad por parte de ellos. Por otra parte, el hecho que desde el inicio se haya prometido dejar las cuadras en condiciones idóneas y no haber cumplido, genera desconfianza para este y futuros contratos, además teniendo en cuenta que dentro de este existía un rubro por 1.106 millones de pesos para pavimentación, tal como lo señala el contrato firmado el 15 de febrero del año 2019.